Hola a todos, hoy vamos a abordar el problema de levantar objetos desde el suelo. Imaginemos una garrafa de 5 litros. La primera opción que se nos ocurriría es levantar la garrafa utilizando nuestra propia fuerza muscular, tirando hacia arriba. Si la garrafa pesa 5 kilogramos, unos 49 newtons, debo ejercer 5 kilogramos de fuerza para levantarlo. Con este método debo confiar en que mis músculos puedan levantar ese peso. El segundo método será utilizar una cuerda. Haremos pasar la cuerda por una rama y en vez de tirar hacia arriba, cambiaremos la dirección de la fuerza hacia abajo, para que nuestro propio peso nos ayude en esa tarea. Vamos a seguir necesitando 5 kilogramos de fuerza para levantar la garrafa, pero en este caso tengo la ayuda de mi propio peso. Si nos fijamos, tenemos otro problema con los elementos utilizados. La cuerda roza con la rama del árbol y se puede acabar rompiendo. ¿Cuál será la solución? Utilizar una polea para minimizar ese rozamiento con la cuerda. Una polea es una máquina simple que sirve para transmitir la fuerza cambiándola de dirección. Es una rueda con un canal por el que pasa una cuerda que gira sobre ese eje central. Lo primero es fijar la polea a la rama del árbol. De aquí es donde va a coger el nombre polea fija, ya que está atada a la rama. A continuación, quitamos la cuerda de la rama y la hacemos pasar por ese canal. Como en el ejemplo anterior, cuando tiramos hacia abajo, la garrafa sube. Recuerda que seguimos ejerciendo 5 kilogramos de fuerza. En este caso, ayudada por nuestro propio peso, el peso de nuestro brazo, y sin apenas rozamiento. Otra pregunta que nos viene a la mente es ¿qué longitud de cuerda estamos utilizando? Realizamos un intercambio de fuerza por longitud de cuerda. Si baja la fuerza, significa que tiene que aumentar la longitud de la cuerda. Como en este caso no estoy disminuyendo la fuerza, la longitud de la cuerda que estoy estirando debe ser igual a la altura de la carga. En resumen, para una polea fija, la fuerza que ejercen nuestros brazos va a ser igual a la resistencia que tiene la carga que quiero subir. Por otro lado, la longitud de la cuerda que estiro para subirlo va a ser igual a la altura que sube el objeto. Sigamos jugando con las poleas. En esta ocasión colocaremos una polea móvil, es decir, no estará fijada a la rama superior y se moverá conforme suba o baje esa carga. Esa polea móvil estará atada a la garrafa y el extremo que teníamos atado a la garrafa lo tendremos que atar a la rama. Ahí veis el extremo atado al árbol. La cuerda bajará. Sacamos toda la cuerda de la polea fija y colocamos a continuación la polea móvil. La pasamos ahora por la fija y la polea móvil quedará colgada entre los dos extremos atados a la rama del árbol. Por un lado fijo y por el otro lado a esa polea fija. Cuando estiremos la garrafa subirá. Como tenemos dos cuerdas que sujetan la carga, la fuerza se repartirá entre la rama y mi brazo. Esos 5 kilos de la garrafa tocarán a 2,5 kilogramos en cada uno de los extremos de la cuerda. Por un lado 2,5 la rama y otro 2,5 mi brazo. Veamos el análisis de fuerzas. En la imagen podemos ver como esos 5 kilogramos se reparten entre la cuerda atada a la rama y la cuerda atada a mi brazo. A 2,5 kilogramos cada una. Prestar atención en como esa polea móvil sube y baja con la carga. Mientras que la polea superior está fija a la rama. Aquí la podéis ver un poquito más de cerca. ¿Qué longitud de cuerda estaremos utilizando? Pues en este caso la longitud de cuerda será dos veces la altura que sube esa carga. O lo que es lo mismo, para bajar la fuerza que tengo que hacer, a cambio pago un precio y ese precio es aumentar la longitud de la cuerda. Sigamos jugando con la cuerda, con poleas fijas y con poleas móviles. ¿Podría disminuir la fuerza que tengo que ejercer? Pues la respuesta es sí. Tengo que colocar otra polea móvil y otra polea fija. De esta manera, en vez de dos cuerdas que me ayudan para subir la garrafa, voy a tener cuatro cuerdas que me van a ayudar. Paso la cuerda por la segunda polea móvil. Engancho al peso y aquí podéis ver claramente como tengo las cuatro cuerdas que me van a ayudar a elevar esa carga. Ahora, sujeto la segunda polea fija a la rama de mi árbol y hago pasar el extremo por esa polea fija. Desde donde tiraré, para subir la carga. Dos fijas y dos móviles. Prestad atención a cómo las móviles van a ir subiendo conforme voy tirando de la cuerda. Una, dos, tres y cuatro cuerdas que me ayudan a subir la carga. Por lo tanto, esos cinco kilogramos se repartirán entre las cuatro cuerdas a razón de 1,25 kilogramos, que será la fuerza que tendré que hacer yo para subir esa garrafa de agua. Analicemos ahora qué longitud de cuerda tengo que utilizar. Pues en este caso, la longitud que debo estirar será cuatro veces la altura que sube nuestra carga. De mi mano a la polea hay cuatro veces más distancia que del suelo a la garrafa. Ya que estamos metidos en harina, ¿podríamos seguir aumentando el número de poleas fijas y móviles? Pues como ya sabéis, la respuesta es sí. Podemos añadir una polea móvil más y una fija más. En este caso, en vez de cuatro cuerdas, vamos a tener seis cuerdas, que nos ayudará a levantar la carga con mucha más facilidad. A este tipo de combinación de poleas fijas y móviles se le llama polipasto factorial. Enganchamos la polea móvil y a continuación la fija. Hacemos pasar el extremo de la cuerda por la última polea fija y elevamos la carga. Ahí tenéis el esquema de lo que estamos haciendo. Esos cinco kilogramos se repartirán entre las seis cuerdas de forma que tendré tan solo que utilizar 0,83 kilogramos de fuerza para subir esa carga. Ahí tenéis una vista lateral del sistema. Uno de los grandes inconvenientes de este sistema de poleas es que si aumentamos mucho las poleas fijas y móviles tendremos mucho rozamiento y ya no conseguiremos reducir la fuerza para subir una determinada carga. Paremos la imagen. Cinco kilogramos entre seis cuerdas 0,83 kilogramos de fuerza que tengo que hacer para subir la garrafa ya que hay otras cinco cuerdas que me ayudan. Repasemos una, dos, tres, cuatro, cinco y seis que es de donde yo tiro. La cuerda número seis Total 0,83 kilogramos de fuerza o lo que es lo mismo la sexta parte. Veamos ahora qué longitud de cuerda utilizo para realizar esa bajada de fuerza pues en este caso tengo que utilizar una longitud que sea seis veces la altura que sube la garrafa. Lo que hacemos es intercambiar la longitud por la fuerza. Disminuyo la fuerza y debo aumentar la longitud de la cuerda. Resumamos Polipasto factorial La fuerza es igual a la carga, a la resistencia dividido entre dos veces n donde n es el número de poleas móviles. Si tengo una polea móvil será la mitad si tengo dos, cuatro si tengo tres, seis. La longitud de cuerda será igual también a dos veces el número de poleas móviles por la altura. Uno de los grandes inconvenientes del polipasto factorial es la longitud que necesitamos para colocar las poleas fijas en la rama. En este caso vamos a compactarlo. ¿Cómo? Pues poniendo las dos poleas móviles juntas y las dos poleas fijas también juntas. Es decir, agrupándolas. Colocamos las fijas y a continuación las móviles. Y con la cuerda vamos a hacer un circuito que pase de polea fija a polea móvil. Y ahora subiremos otra vez a la polea fija y arriba y bajaremos a la móvil. Por último tendremos que subir y atar ese extremo de cuerda a la polea fija de arriba para que al tirar podamos elevar esa carga. Como veis en este caso tenemos cuatro cuerdas que nos ayudan a subir la garrafa de agua con dos poleas fijas y dos móviles. Por lo tanto la fuerza será la cuarta parte. Una, dos, tres y cuatro. Conclusión tendremos que hacer tan solo 1,25 kilogramos de fuerza para levantarlo. Este polipasto es exactamente igual al que hemos visto con dos poleas fijas y móviles y la longitud de la cuerda será exactamente la misma que la anterior. Y para terminar veamos un caso especial de polipastos el polipasto potencial que en este caso sí que reduce drásticamente la fuerza que tengo que ejercer para levantar la carga. Disponemos de una polea fija y dos móviles. En el esquema podemos ver cómo funciona este tipo de polipasto potencial atando dos cuerdas a la rama superior a la vez que tenemos también una polea fija mientras que las dos móviles van a ir haciendo esa tracción para ir subiendo y bajando. En primer lugar esa garrafa de 5 litros se divide en dos cuerdas a 2,5 cada una cuando llega a la segunda polea móvil en otros dos. Total a 1,25 cada una. Si siguiéramos añadiendo poleas móviles la reducción sería en forma de potencia y no en forma de 2n como hemos visto en los polipastos factoriales anteriores. Por lo tanto se reduce mucho más rápido el 2 elevado a n que el 2n. Resumen en el polipasto potencial la fuerza que tenemos que ejercer es igual a la resistencia dividido entre 2 elevado a n donde n es el número de poleas móviles. A su vez la longitud de cuerda que tengo que utilizar es 2 elevado a n por la altura que sube la carga. Si realizamos una serie de cálculos tanto para el polipasto factorial como para el potencial con distintas poleas móviles y realizamos una gráfica de las mismas podemos ver como en el polipasto potencial la reducción de fuerza que tengo que hacer para subir la misma carga de 5 kilogramos es mucho más acusada que en el polipasto factorial. Pues esto es todo espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto!